Muy buenos días y bienvenidos a otra transmisión de la revista de medicina y salud pública hoy vamos a estar hablando sobre la enfermedad de la periferia vascular y hemos invitado al cirujano perifero vascular el doctor iván domínguez quien se encuentra ya con nosotros tempranito saludo todo muy bien así que creo que para introducir el tema habría que definir verdad que es la enfermedad de la periferia vascular bueno la enfermedad periferia es básicamente la misma enfermedad que afecta a todos los vasos de todos los vasos del cuerpo afecta el corazón afecta la arteria del cerebro pero también afecta a las arterias periferales y básicamente es una deposición de calcio y placa que ocurre por ciertos factores de riesgo como es la presión alta como es la diabetes como es el fallo renal como es la obesidad como es el el uso de de fumar cigarrillo el tener colesterol elevado todas esas causas todas esas esas etiologías causan endurecimiento de las arterias y depósitos de placa que el cual eso es una enfermedad bien progresiva y ha empezado a causar bloqueos arteriales y como usted ha definido verdad todas las condiciones que pueden provocarla me imagino que es bastante prevalente en nuestra población definitivamente por traigo tiene una prevención bastante elevada de diabetes en eeuu la gente fuma mucho más y el patrón de enfermedad un poco diferente yo estuve en eeuu 17 años practicando entre residencia el fellowship y 10 años estuve de atendiendo en nueva york y definitivamente que ha habido un cambio bastante radical en la enfermedad puertorriquecola frente pues mucha diabetes mucha obesidad y en muchas enfermedades debajo de las rodillas que en eeuu la enfermedad un poco más en la arteria del muslo qué interesante doctor y también nos indica que esa enfermedad también es prevenible porque son condiciones que podemos tratar y mantener bajo control yo diría que hay un factor de riesgo que no podemos controlar la edad no vamos a controlar la siempre cada día no somos son un poco más viejos que el día anterior pero si el fumar se puede controlar el fumar se puede dejar de fumar y simplemente la diabetes se puede controlar en la presión se puede controlar el colesterol también en la obesidad pues siempre puede hacer más ejercicio otras cosas así hay muchas cosas que vamos a hacer nosotros como individuos para 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 mejorar para disminuir esta progresión y doctor cuáles son los síntomas de esta condición bueno pues todo depende del vaso afectado pero muchas personas empiezan con dolor en la pantorrilla se quejan de calambres se se quejan de fatiga se quejan de molestia y es usualmente al caminar y a una cierta distancia antes que el dolor empieza y estas personas esto es todo esto a un patrón bien repetitivo y esta persona se llama claudicación intermitente las personas caminan uno dos tres bloques empiezan el dolor de paran de caminar y en unos minutos el dolor se el dolor se resuelve y volver a caminar otra vez la gente dice mira que van a plaza las américas para el supermercado y tienen que parar múltiples veces durante su viaje para poder hacer la tarea que quieren hacer y esto pues puede ser bastante limitante en el punto de calidad y del paciente en cuestión de satisfacción personal y mucha gente pues llega una oficina con sus cosas molestias a medida que la enfermedad va progresando empiezan a tener úlceras que no sanan gangrena todos nos damos cantacitos en en los pies en un caso con escritorio con la silla con la cama y justamente eso es algo bastante inocuo es una persona con una situación normal pero estos pacientes que tienen la situación más comprometida pueden ser el inicio de una cascada bastante alarmante donde pueden hasta perder la pierna si no se cuidan y no se vascularizan a tiempo no y sabemos que la cantidad de amputaciones en puerto rico también levanta bandera verdad y preocupación porque estas condiciones ciertamente pues no no están bajo control quería ya habíamos hablado un poco de las causas quería hablar sobre el diagnóstico cómo se determina eso porque si la persona por ejemplo todavía no ha manifestado esos síntomas agudos que usted dice quizás pasen mucho tiempo verdad cuando ya sea bastante grave la condición seguro mirar lo más importante es primero que nada es un buen historial y un buen físico para un médico primario pues puede ver un paciente ver cómo se ve extremidades y extremidad pues se ve blanca párida si se ve azulosa o se ve un color normal que es más un color rosado rosita también pues uno puede ver la temperatura de la extremidad que está caliente y de personas como tiene enfermedad de esta vida un poco más fría y a la vez está bien fría también pues tiene que ver pues cuando si el paciente puede mover el pie y puede caminar sin ningún problema después viene un examen físico uno empieza a ver si tiene pulsos palpables y eso es algo que pasa que una intervención bastante sencilla y puede saber si si tiene una circulación o no si el paciente no tiene pulsos palpables entonces el próximo paso sería un doppler eso es un estudio no invasivo para un laboratorio vascular y pueden hacer algo se llama un ABI que es un alcohol break on index que solamente usan usan con la presión del brazo y la presión de la pierna y hace con una calculación y lo hace meses usted dice usted para un indicio si hay enfermedad o no también se puede hacer y se puede entonces el doper no empieza a ayudar también pues puede hacer un duper es ver si hay un lugar donde la arteria está un poco más tapada y otras cosas y nos puede empezando un indicio de en qué localización está este bloqueo usualmente unos pacientes bienes referidos de mí ya tienen un doper que que es hay que es anormal usualmente entonces pacientes dependiendo si sus síntomas son son debilitantes pero se pasó entonces un estudio poco más complejo ya como un cd con contraste o se puede hacer un un m r a que es un estudio como un m r a y pero la en contra también en la arteria o se puede hacer un estudio invasivo como un cateterismo bueno y una vez diagnosticada la condición bueno y esperemos ver a que la persona tan pronto manifieste síntomas acuda a su médico para ese examen físico verdad pero una vez diagnosticada la condición doctor sabemos que hay dispositivos en el hospital pavía donde hay o todo un programa verdad de intervención cardiovascular y un proceso muy especializado un protocolo en sitio ahí fueron los primeros en utilizar un dispositivo en particular si nos puede hablar un poco de cómo se utiliza para el tratamiento bueno pues si yo llevo un año en pavía el año pasado hicimos más de 350 intervenciones periferales en un año que estuvo con kobe y que hospitales y las prácticas electivas estuvieron cerradas por varios meses y lo que echamos el programa hacia adelante así que eso fue un número bastante significativo en un año de calendario usualmente uno hace un cateterismo uno tiene tres opciones para hacer una intervención con un bloqueo que es significativo puede ser una angioplastia podemos hacer una poner un estén o una malla una es un paciente es con un globo abrir la arteria también a otro se llama aterectomía que usamos los catéteres que afectan el calcio para abrir un bloqueo que pasa cuando una segunda una geoplastia uno básicamente está rompiendo una placa de calcio y de la forma que el cuerpo sana es que siempre crea una una reacción de inflamación y cicatriza y entonces pues se dio son de un cuenta cuando al principio de conocíamos solamente una geoplastia con un globo era que todas estas recurrían bastante rápido entonces ahí se inventó la parte está poner mallas ostensos y que pasa en la malla causa una reacción de inflamación mamá que perdura más tiempo que solamente la geoplastia y si el vaso está mal que se mantiene abierto por más tiempo pero todos estos extensos en algún momento se van a tapar para una reacción de cicatriz y va a haber lo que se llama instant ristenosis y básicamente ese paciente tiene que volver en algún momento a una reintervención sea a corto o a largo plazo entonces pues nos inventamos ahora estos catéteres que lo que hace es que afeitan el calcio y se ha visto que trabajan bastante bien pero la última la última evolución de ansiedad vascular son unos globos medicados y estos globos medicados básicamente usan una droga que se llama paquiclaxel que es un agente quimioteropéutico y la teoría de esto es que después de una angioplastia que el vaso se ve bien tú pones este balón este globo con esta droga medicada que lo que hace es que le dice a tus células que van a producir esta reacción de inflamación y subsecuente una cicatriz un teído de cicatriz lo hace que las para la no deja que estas horas se proliferen y de hecho como hay menos inflamación hay menos reacción de cicatriz pues entonces estas intervenciones duran mucho más sin tener que poner estrés y básicamente sabemos que todo esto que hacemos en cirugía periferovascular es temporero y hay bank y luego del gold standard es hacer un bypass periferal pero que pasa el bypass pues requiere anestesia general requiere una buena vena para hacer un puente requiere muchas más horas en la sala de operaciones bypass te puede tomar tres cuatro veces hasta cinco o seis horas depende de la energía y depende del nivel de este puente y eso en el hospital pues una recuperación de de tres a quizás siete días en el hospital y tiene incisiones que se pueden infectar así que es la tecnología y la cirugía periferovascular ha ido a un approach primero endovascular minimamente invasivo pero tiene sus limitaciones y este globo está tratando de 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 acercar y acercar a la cirugía periferovascular endovascular a la cirugía de puente y bypass esto es como una nueva generación verdad estén donde ya vienen recubiertos de medicamentos pregunto doctor que estudios se han realizado o están en camino verá para poder un poco corroborar la efectividad y las ventajas de este dispositivo bueno si esta es ya como la segunda o tercera generación del nuevo medicado otras compañías ya han sacado unos productos pero se han comparado en la isla de data histórica de diferentes globos medicados y el ranger para donde voz científica ha salido superior a todos los balón que está ahora mismo en el mercado el el profile para 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 introducir el balón es bastante pequeño uso cual más pequeño significa que puede navegar una arteria más tortuosa también pues el diseño cómo está es cómo está en la ingeniería del balón es superior a el doctor y cuántas personas en puerto rico ya han recibido este globo ranger bueno empezamos hace como hace como un mes y medio más o menos ya he tratado ya como 20 personas con este globo medicado así que obviamente pues uno tiene que ser uno tiene un buen resultado de la angioplastía para entonces que el globo medicado pues funcione si es un vaso bien calcificado hay alguna vez hay que poner un estén para que mantenga el vaso abierto pero lesiones bastante cortas lesiones que tienen poca calcificación son las lesiones que son que trabajan muy bien con este globo es una nueva alternativa y que incluso se puede combinar con otras terapias como usted señala si alguna persona quisiera más información doctora hacia donde lo dirigimos yo hago toda mi cirugía en hospital de pavilla en santurce y en nuestra oficina queda como un bloque de hospital pero de pavilla de santurce pero el teléfono va a contactar es el 787-641-2082 pues muchísimas gracias doctor por esta orientación y también por verdad en la nueva esperanza que hay para los pacientes en puerto rico que todos los días sale nueva tecnología y que nuestros médicos profesionales y especialistas están bien capacitados bien entrenado para poder ayudar a prolongar la vida y a salvar la vida de nuestros pacientes muchísimas gracias doctor y al público esperemos que compartan esta información y que además nos sigan en todas las redes sociales bajo arroba revista msp será hasta una próxima ocasión hasta luego gracias gracias